Es que la gente, miren Últimamente está un revuelo ahí Un caso de aliens en la Casa Blanca de Estados Unidos Y como saben Las redes sociales se llenan de memes Y últimamente en estos 3-4 días He estado leyendo unos memes Muy creativos Y así que ahora vamos a estar reaccionando a ellos Dice mi compa Y yo después de decir a los aliens Que la salsa verde no pica Y no sé por qué Siempre ponen a esos dos riéndose Le presto mi celular al alien El alien A la vista este se mira bien real Este sí se mira bien real Este es un reptiliano Un reptiliano Los aliens nos enseñan imágenes De por qué se fueron y no regresan a visitarnos Este con el cuerno del mamut No Dice después de un rato entendí Los aliens no aguantan nada Dice no aguantan el cuerno de un mamut Yo aguanto el de mi tío sin pedo Bien clavado Este vato aquí dice Quiero ser un alien El alien bien sacado de onda Porque el señor de la fetería No le quiso vender Los clavones de fierro Que le mandamos a pedir Para arreglar su nave No Yo cuando un extraterrestre Al que le ayude a escapar de la NASA Me pregunta ¿Qué planeta del sistema solar quiere? A ver ustedes Si veniera un alien Y les dijera ¿Qué planeta del sistema solar quieren? ¿Cuál pedirían? Mi compa yo después de cerrar las ventanas del carro Y decirle al alien que huele a pan Por aquí está un video que también me gusta Mi amigo y yo después de que los aliens Nos bajaran bien emperrados de la nave Por decirle cabeza de bombillo Ponte la cumbia del marciano Ey ya no me acordaba La cumbia del marcianito Es verdad Yo cuando los aliens vengan a mi país Lo tengo Son inútiles sin cabeza Tan pacíficos que nos iban a ahorcar Hace un minuto Ah ese es nuestro saludo Hola Hola Mi compa yo riéndonos Después de decirle al marciano Que le hicieran un trago A la coca de piña No Por eso los aliens nos van a odiar Mi compa yo después de mandar al alien A comprar medio kilo de orejitas de pollo Orejitas de pollo Mi compa yo después de haberle dado un lineazo De crickle al alien Diciéndole que eran piedritas para obtener más poder No Oye el alien bien loco Allá en la parte de atrás Mi amigo y yo Después de que los aliens nos regresaran Porque ellos querían estudiar vidas inteligentes Y no damos ni una Cuando tu amigo Y tú se encuentran a un alien En el suelo Mi compa yo viendo que los aliens abren el bote de yogurt Te estoy explicando claramente ahí Solo hay frijoles Los extraterrestres viendo como En vez de miedo Les tenemos ganas ¿Qué? ¿Qué? Estás enfermo El alien enojado Porque con mi compa lo mandamos a la ferretería A comprar clavos de goma Ey miren aquí está una Una vez a mi compa Lo mandaron a comprar Clavos de plástico Para clavar en vidrio Y dice Que el de la ferretería Nada más lo puteó Y lo mandó por allá Dice Mi amiga y yo Después de que los extraterrestres Nos bajaran de la nave Por decirle si nos Podían bailar el Dame tu cosita Yo y mi amigo Mandando al alien A buscar unos chupones de manguera Y una vía de dos patas Para arreglar su nave El alien bien enojado Regresando de pedir Una llave nuda En la ferretera Para arreglar su nave Mi compa yo viendo Como el marciano No sale del baño Después de llevarlo a comer Unos tacos de teco Por diez Este está bueno Mi compa yo Viendo como el marciano No sale del baño Después de llevarlo a comer Tacos de al cinco Por diez Buenardo Este merece un más diez Mi compa yo Después de acercarnos A los alien Y preguntarle Si saben chiflar Para adentro No manche Mi amiga yo Después de hacerle Una lectura de tarot A los extraterrestres Y ver la cara Que hicieron Cuando les dije Que en la tierra No tenían futuro Y que el único Extraterrestre querido Era E.T. Ah Ese no está tan bueno Mi compa yo Después de darle A los alien Unos flaming hot Para que puedan respirar En la tierra No Esta imagen No Mi hermana y yo Después de decirle A los extraterrestres Que el saludo Formado en la tierra Es un sapo En la cabeza Que practiquen Entre ellos No No Ahí están los aliens Mi amigo y yo Después de decirle A los aliens Si le dieron el recibo ¿Cuál recibo? Los aliens Curiosos De por qué no peleamos La noticia De que existían Ellos después De ver la casa De los famosos Espera 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 ¿Qué? Dicen los aliens Curiosos De por qué No pelamos La noticia De que existían Ellos después De ver la casa De los famosos Ok 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 Mi compa yo Después de decirle Al alien Que el café De Oxxo Está muy caliente No Espérate Mi compa yo Después de decirle Al alien Que el café De Oxxo No está muy caliente ¿Por qué es Es tan caliente En la tierra I opened up The front door And it Felt like Satan Mi compa yo Después de decirle Al alien Que el día Apanga Dentro del carro Suscribanse Raza